... Llegó a la Escuela Oficial de Idiomas en 1987 como profesora de francés. Tres años después dio el salto a la dirección, un cargo que todavía mantiene. El tuyo charla hoy con Conchi de Vega para conocer la situación actual del principal centro de estudio de idiomas del Bierzo. La escuela tiene actualmente 1.400 alumnos, la mayoría estudiando inglés. El segundo idioma es el francés, seguido de alemán. Portugués y gallego con unos 50 alumnos cada una son las lenguas menos demandadas, aunque en esta última la motivación es claramente laboral. Pero la escuela se marca como reto a corto plazo conseguir la incorporación de italiano a su oferta educativa, asegura la directora del centro que hay demanda, aunque la decisión corresponde a la Consejería de Educación. La enseñanza de idiomas ha variado mucho en los últimos años con la llegada de las nuevas tecnologías. En la Escuela Oficial de Idiomas de Ponzarrada lo saben y han incorporado esas novedades para estimular el aprendizaje de unos alumnos que llegan muy motivados al edificio que hace ocho años supuso un antes y un después para los amantes de idiomas en el Bierzo. El perfil de nuestro alumnado, aparte de que sea por una edad o por unos intereses, es que realmente es un alumnado muy motivado, que tiene muchas ganas de aprender un idioma, que se acerca a la escuela realmente para darlo todo. Pues sí que nos encantaría que la escuela pudiera ofertar ese idioma y sí que este año pensamos hacer una petición a la dirección provincial, pues bueno, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que haya después un público interesado. Había muchas personas que querían buscar un trabajo en Galicia y bueno, pues era uno de los requisitos el tener conocimientos de lengua gallega y después es lo que decimos también en la parte sentimental. Fue muy interesante, tenemos la intención de promover otra vez la colaboración de este voluntariado de la Escuela de Idiomas de cara a Semana Santa y al verano. Y después el balance que hicimos con los alumnos que participaron en esta iniciativa fue muy positivo. Ellos estaban muy contentos, hablaron mucho en todos los idiomas. El perfil medio del alumnado de la Escuela de Idiomas es femenino y entre 30 y 50 años es mayoritariamente. Y sobre todo tenemos alumnado interesado en obtener los certificados del nivel intermedio y avanzado. Ha habido, digamos, también una evolución a lo largo de los años porque al principio, pues claro, no había nivel de conocimientos, tanto nivel de conocimientos como actualmente. Y entonces los niveles básicos, estoy hablando sobre todo de inglés, eran los más demandados y ahora no. Ahora es el nivel intermedio prácticamente en todos los idiomas, salvo en alemán y el nivel avanzado. Y el C1 en inglés tiene muchísima demanda. La enseñanza de los idiomas ha cambiado mucho, como yo creo que en general toda la enseñanza, porque, bueno, pues vivimos en un mundo global, ahora todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al idioma desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de todo es más accesible, la gente viaja más. Y entonces, evidentemente, la enseñanza de los idiomas, por parte del profesorado, de las instituciones que nos impartimos, tenemos que adaptarnos a esos nuevos retos. Entonces, pues sí que en la Escuela de Idiomas trabajamos mucho para integrar las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, y también creemos que es muy importante el potenciar el que los alumnos puedan acceder al idioma desde el punto de vista de la cultura y de las vivencias que se pueden tener en otros países. Por eso damos mucha importancia al ciclo de cine, al ciclo de teatro, las conferencias, traemos cuentacuentos. Tratamos de hacer mucha diferencia también en lo que las lenguas aportan desde el punto de vista cultural. En cuanto a los medios, bueno, tenemos ahí sí que, no puedo decir otra cosa, que la Escuela de Idiomas tiene unas instalaciones fantásticas y, bueno, pues disponemos en todas las aulas de un equipamiento estupendo. Tenemos wifi en todo el centro, tenemos cañón de proyección, pizarras digitales, tenemos un laboratorio de idiomas, tenemos una biblioteca increíble. Este curso ya hemos generalizado el autopréstamo, de manera que, bueno, pues los alumnos que estén interesados en sacar ejemplares de la biblioteca puedan hacerlo ellos mismos sin necesidad de que haya una persona responsable en la biblioteca. Entonces, bueno, realmente es que tenemos el perfil de nuestro alumnado, aparte de que sea por una edad o por unos intereses, es que realmente es un alumnado muy motivado, que tiene muchas ganas de aprender un idioma, que se acerca a la escuela realmente para darlo todo, yo creo. Después, claro, en función de otras circunstancias, pues, bueno, resulta más o menos posible para ellos, pero realmente la motivación es muy, muy importante. La gestión de los recursos humanos es de la Consejería de Educación. Entonces, sí que queremos, evidentemente, que la escuela siga creciendo, que se puedan implantar otros idiomas y el siguiente idioma, además constatado por los alumnos que este verano estuvieron participando en el programa de voluntariado, que hay muchísimos turistas y peregrinos italianos. Y, bueno, pues sí que nos encantaría que la escuela pudiera ofertar ese idioma. Y sí que este año pensamos, pues, hacer una petición a la dirección provincial, pues, bueno, sobre todo teniendo en cuenta, pues, la posibilidad de que haya después un público interesado. Entonces, un sondeo entre los alumnos sí que ahora, cuando se abra el periodo de admisión, queríamos volver a tocar ese tema. Queremos también hacer una iniciativa a través de la página web de la Escuela de Idiomas, colgar un formulario, hacer un sondeo entre los alumnos de la escuela y, claro, nos interesaría también al público en general, porque, bueno, nuestros alumnos, claro, ya es un terreno conocido, pero nos gustaría llegar a esos otros ámbitos de la sociedad que podrían estar interesados. Después es la consejería la que tiene que decidir si exactamente es en el curso siguiente o se desestima. Ahí nosotros no tenemos más que la posibilidad de solicitarlo y argumentarlo, lógicamente, para que, bueno, pues esa necesidad somos, claro, no somos enseñanza obligatoria, entonces hay que tener los pies en la tierra. Hoy por hoy, chino solamente está en Valladolid, en la Escuela de Idiomas de Valladolid, hablo de Castilla y León. Bueno, en Burgos, no sé si también, pero bueno, realmente está implantándose en las escuelas que tienen muchos alumnos. Estamos hablando en Burgos de B, no estoy segura si hay chino, pero bueno, de las escuelas que tienen 3.000, 4.000 alumnos. En Ponserrada, si está de acuerdo la consejería por implantar chino, nosotros estaríamos encantados. De hecho, sí que es uno de los idiomas que también la gente pregunta. Es un idioma difícil. La Escuela de Idiomas ahora mismo ya tiene una ocupación total. O sea, en las tardes quedaría claro la franja de las mañanas, que solamente es oferta inglés. Pero por la tarde, ya prácticamente entre la oferta de los cursos, de la enseñanza presencial, distancia, las aulas europeas, y los talleres de conversación que organiza la Escuela Oficial de Idiomas, pues prácticamente está completo. Pero bueno, es una cuestión de organización de horarios también. O sea, que por eso que no nos dejen de dar más idiomas. La idea de implantar el gallego en la Escuela de Idiomas fue porque había muchas personas que querían buscar un trabajo en Galicia y bueno, pues era uno de los requisitos el tener conocimientos de lengua gallega. Y después es lo que decimos también en la parte sentimental. Hay muchísimos gallego hablantes que, bueno, pues... O incluso que hablan el gallego en el ámbito familiar y que, bueno, pues quieren tener también aprender a escribirlo, bueno, tener otros matices que se pueden adquirir en la Escuela de Idiomas de Conocimiento de la Lengua Gallega. Y bueno, pues es un idioma que no crece mucho, pero se mantiene. Hace dos años, tanto en gallego como en portugués, hubo una caída porque tiene que haber, en primero tiene que haber un grupo mínimo de 10 personas y no se alcanzaron esa matrícula. Entonces ese año no se ofertó primero y a partir de ahí ha habido, pues se arrastra ese curso que no ha promocionado, pero que, bueno, esperamos que se recupere sin ningún problema porque sigue habiendo demanda y lo que os comentaba antes del interés de la gente también es superior a medida que avanzan los niveles, es decir, el nivel que más demanda tiene es el avanzado y el C1. Y el gallego, proporcionalmente, es el idioma que más alumnos libres tiene, es decir, alumnos que se matriculan para pasar el examen y tener la certificación. Entonces, bueno, hay unos intereses evidentes para que el gallego siga siendo una lengua importante en la Escuela Oficial de Idiomas. Esta iniciativa de voluntariado del Ayuntamiento con la Escuela Oficial de Idiomas, yo creo que abrió una puerta interesante para nuestros alumnos. Yo creo que hay que dejar puertas abiertas, no cerrarlas. Entonces, es una iniciativa que nació con esa intención de hacer una prospección también del tipo de turista que se acerca a Ponferrada, los peregrinos, personas que van de paso y entonces, por parte de la Escuela de Idiomas, era una posibilidad para que nuestros alumnos, sobre todo en el periodo de verano, pudiesen practicar con nativos y, claro, aquellos que estaban interesados en hacerlo, quiero decir, desde el punto de vista de los alumnos de la escuela. Y eso se planteó y la verdad es que hubo muchísimos alumnos interesados en participar porque es cierto que a casi todos nos ha pasado que tú vas por Ponferrada, paseando, ves peregrinos y están hablando en todos los idiomas. Entonces, pues, ¿por qué no aprovechar esa riqueza? Y si nuestros alumnos, además, se pueden beneficiar de ello, yo creo que realmente lo que los alumnos están haciendo, o hicieron este verano, no entra en colisión con ninguna competencia de personas que pueda contratar el ayuntamiento y que tienen otras funciones específicas que nuestros alumnos no estaban haciendo. Estaban haciendo labores de orientación, de, pues, no sé, si va una persona que pregunta dónde está una farmacia, pues, los alumnos le decían y, de paso, pues, si el peregrino o el turista era simpático y se prestaba a hablar un poquito más, pues, eso es lo que ellos estuvieron haciendo. Nos dijeron que el italiano, desde luego, es un idioma que debería implantarse en la escuela porque hay muchísimos turistas italianos y, bueno, y que no solo se habla el inglés en Poncerrada, se hablan todos los idiomas, que eso también es muy importante. No solamente hay que estudiar el inglés porque el inglés se habla en todas partes, sí, pero también hay muchas personas que, precisamente, por tener una certificación de francés o de alemán, pues, tienen una posibilidad profesional en otro país o incluso en España. Entonces, por eso es muy importante también el potenciar y que nuestros alumnos vean que todos los idiomas son importantes. Gracias. 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 Gracias.